Vamos directo para un doceavo piso, un nuevo ingreso, cuatro ambientes en el barrio de Saavedra. La entrada nos conecta con el living comedor y ustedes ahora me van a decir si tiene una buena vista. Y a lo lejos sí se ve el río, pero la vista más linda es la del boulevard, toda arbolada. Tenemos el toalé de recepción y vengan, síganme. Cocina separada muy amplia, con lavadero al fondo y espacio para el comedor diario. El sector de los cuartos con dos secundarios y el principal, todos con vista al norte, baño completo. Y lo mejor de un departamento en esquina es que tienen vista abierta y si hacen una construcción no la va a tapar. ¿Qué les parece estos 79 metros cuadrados totales con una vista preciosa por 170 mil dólares?